de diagnóstico y atención primaria del municipio de Villa La Mata en Sánchez Ramírez ha duplicado la gama de servicios y atención a los usuarios. Nos cuenta Dori Reyes en esta información. Según estadísticas registradas en la gerencia de este centro de salud, a principios de este año era mínima la cantidad de usuarios que acudían al centro de diagnóstico Villa La Mata. Sin embargo, tras la adecuación de la infraestructura, el mejoramiento del personal médico y de atención al usuario y sobre todo la eficiencia de las áreas, ha sido duplicado el servicio a los pacientes. Entramos aquí en diciembre, encontramos muchas deficiencias, hemos logrado ir acoplando el centro, acorde, el personal que asistía al centro acude, está contento con el trabajo. Aquí estaban llegando treinta, cuarenta pacientes. Hoy en día aquí superan los cien pacientes que vienen diario buscando servicios aquí en el centro. Pero no solo el avance es notable en cuanto a sus servicios, sino que en este centro la vacunación contra el COVID-19 se ha vuelto una prioridad. La Provincial de Cotuí nos facilitaron ahí lo que son los voluntarios para la vacuna, el casa a casa. Tenemos dos equipos diarios. Ya nosotros hemos peinado aquí lo que es el municipio de La Mata. Estamos hoy en Angelinas y sucesivamente vamos a peinar lo que es el municipio completo. Y aunque este centro hospitalario ha concentrado en brindar las atenciones a los usuarios, el incremento se justifica en la eficiencia de los servicios. Y con esta administración de ahora, ahí es que ya está fuerte, porque aquí atienden a uno como en ningún hospital. Bueno, aquí atendemos los pacientes bien, le damos el servicio. Hay mucho flujo de pacientes. Podemos ver, hay días que se ven veintidós, veinticinco, treinta. ¿Diario? Desde el municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, Sedén.